La identidad y la sociedad en la etapa de la adolescencia. La importancia de la sociedad en la etapa de la adolescencia y la formación de su identidad. Es importante la influencia de la sociedad ya que en esta etapa el adolescente pierde su cuerpo, pierde un cuerpo infantil, una identidad infantil, unos roles infantiles y esto va a generar una pérdida del yo. Y en esta búsqueda de la identidad va a ser influenciada por la sociedad. Nuestra sociedad actual es una sociedad marcada por el consumo, por la búsqueda del placer y las emociones externas. Hay una falta de valores y principios, valores sólidos y todos estos aspectos que hacen complicado para el adolescente y no dejan realmente lo que él quisiera hacer. Los modelos que muestra la sociedad son mujeres bellas, mujeres bien vestidas, con ropa fina, mujeres esbeltas, un buen cuerpo, tener la última moda. Obtener el último celular, en el caso de los varones, mostrarse como hombres musculosos, hombres altos, hombres guapos, hombres que conducen un último auto. Es una sociedad mercantilista que invita a comprar un montón de cosas que muchas veces no son necesarias. Esta misma sociedad es la que se encarga de mostrarnos que necesitamos obtener comidas, bebidas, que no nos engorden, que nos mantengan en buena forma física. Y por otro lado, también nos muestran que acceder a diplomados, acceder a maestrías, nos van a garantizar el éxito laboral. Una sociedad que va dejando atrás los valores y los principios. Esos principios que nos ayudaban a ver, a tener una visión de cómo debe ser y qué debe hacer para formarnos como personas. Esas pautas simbólicas que ayudaban al adolescente a idealizar el tipo de persona que quiere ser. Entonces, esta sociedad que está marcada por el consumo, la búsqueda de placer y las emociones externas, va generando una falta de ideales, una falta de principios, el hecho de consolidar sus valores, tener valores sólidos para el adolescente. Sin embargo, por el mismo hecho de que la misma sociedad exige que los padres cumplan ciertos roles, la influencia de esto será mínima, ya que por cuestiones de trabajo, por cuestiones de las exigencias de la misma sociedad, no podrán estar mucho tiempo con sus hijos, no podrán pasar mucho tiempo. Y al suceder esto, pues el adolescente muchas veces será conducido hacia el vacío y hacia la depresión. Va a tratar de buscar en los objetos ese vacío que siente en su interior, esa necesidad que siente de estar con alguien. Sin embargo, no podrá encontrarla, lo que puede encontrar en su interior. Esta misma sociedad es la que trata a los adolescentes como inmaduros, irresponsables, con falta de ideales, y también les genera una imposibilidad de poder trabajar, ya que les permite más preparación a nivel profesional, y esto les va a impedir a la vez que permitan tener una independencia económica, una independencia familiar. Esta sociedad que prolonga la etapa del adolescente, empleando años de estudio, más años de estudio, y esto a la vez va a generar una dependencia de los padres. Sin embargo, el adolescente necesita construir su identidad. Entonces, para esta construcción de su identidad, necesita integrarse en tres campos importantes. El primero, el esquema corporal, el segundo, el mundo interior, y el tercero, la sociedad. El esquema corporal tiene que ver con su imagen personal, cómo se ve a sí mismo, si se acepta o no. El mundo interior está relacionado con lo que siente, con lo que piensa, con sus opiniones y las relaciones analíticas que realiza acerca del mundo exterior en el cual vive el adolescente. La sociedad será la todas las características o las pautas que le va mostrando esta misma para la formación de su identidad. También existen tres sentimientos básicos que el adolescente debe desarrollar en esta etapa. La primera es la unidad, que está relacionada con el esquema corporal. Este cuerpo que va desarrollando es suyo, es parte de él. Le guste o no, tiene que aceptarse tal y cual es. Sea delgado, sea alto, tiene que aceptar porque es así como se ve ante los demás. La mismidad. La mismidad tiene que ver con la necesidad de ser reconocido por los demás. Alguien que es apreciado, valorado por lo que hace, por lo que refleja como ser. Un ser único y diferente ante los demás. La continuidad. Es la aparición de una nueva forma del pensamiento, lo que le permite proyectarse hacia lo desconocido y lo distante. Estas ideas que va reflejándose, que va analizando a partir de la información que recibe del medio exterior, le van a permitir esta aparición de una nueva forma de pensamiento analítico-deductivo. Y a partir de ello va a poder generar nuevas ideas, va a poder idealizar nuevos perfiles de lo que quiere ser y de cómo quiere mostrarse en la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!